Conociéndote, mi vida halló una razón y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi Conociéndote, supe como ser feliz, encontré una razón para poder vivir y al haber buscado tanto, no puedo mentir, me di cuenta que no existe nadie igual a ti Conociéndote, puedo casi percibir, que tan mágico es esto que llegué a sentir Donde estés yo, estoy contigo, creo que sin ti hoy estaría perdido Te preguntarás si es verdad lo que siento, mírame a los ojos y sabrás que no miento y al amarte más quisiera detener el tiempo, pues esto no lo quiero perder Conociéndote pude descubrir al fin que hay algo especial para compartir y aunque ellos no lo estén notando, son demasiadas cosas las que están cambiando Conociéndote, conociéndote Mi mano pudo llegar Al fin lo que hay más allá Por De tu piel Conociéndote, pienso en lo que dije antes y no sé si para siempre voy a poder amarte Yo te di mi vida y todos mis días y nunca te importó mi compañía Conociéndote tendré que tomar más cuidado No puedo seguir sin un tonto enamorado Y espero que aún no hayas olvidado Todo aquel tiempo que juntos pasamos Conociéndote tuve también que sufrir Y ahora apenas trato de sobrevivir Solo esto Te quiero pedir Que nunca te olvides lo que yo te di Hoy recuerdo aquel día en que nos conocimos Bailando esa canción que los dos compartimos Y hay una melodía que quiere sonar Que de vez en cuando la vuelvo a escuchar Conociéndote Conociéndote El viento encribe a los dos Un gran poema de amor Que el mar recitará Conociéndote 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 Entiendo que ser feliz Es dar todo de sí Pensar en recibir Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy y no voy Y te doy mi vida Solo amor querida Conociéndote No lo conseguiré Yo lo conseguiré Descubrir Conociéndote Conociéndote Siendo Te amo Quiero que me digas que estás haciendo En verdad yo no lo entiendo Es amor o solo obsesión No contestes esta canción Es solo un pensamiento que quería expresar Respondiendo tu manera hoy de actuar No me digas que hay alguien más, pues pienso que es un sueño y quiero despertar Si tú fuiste siempre tan mía, yo no estoy seguro si pertenecías al destino Que un día te puse en mi camino o aún estás pensando en seguir conmigo ¿Qué fue lo que te hizo cambiar cuando estaba comprendiendo lo que es amar? Yo siempre he sido el tonto aquel que vuelve a decir Intentar amarte una vez más, volver a comenzar una vez más Una vez más, tan solo una vez más, volver a comenzar una vez más No quiero pensar que me estás mintiendo, si es verdad lo que estás diciendo Y aunque tú me sigues hiriendo, aún así te sigo queriendo Pienso que está bien que te tomes tu tiempo, que conozcas realmente tus sentimientos Pero por favor no vuelvas sin amor, pues no quiero más dolor en mi corazón Y nada para cambiar mi opinión, aunque el tiempo va a borrar esta canción Solo espero que vuelvas junto a mí, pues mantengo la esperanza que puse en ti Estoy casi ansioso de poderte ver y mostrarte cuánto juntos vamos a aprender Quizás esta vez vamos a entender que todos se equivocan la primera vez Intentar amarte una vez más, volver a comenzar una vez más Una vez más, tan solo una vez más, volver a comenzar una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!